Amigos, en la soledad de la noche, en esta especie de desierto, me dispongo a contaros una historia importante para cada uno de vosotros, para mí también. La vida es un caminar arduo, muchas veces, lleno de dificultades, también hay alegrías, claro que sí, pero necesitamos para nuestra vida interior alimentarnos de historias, de testimonios, de contenidos edificantes, y más en estos tiempos que corren. Jesús acudía al desierto a menudo, buscaba ese recogimiento para conectar con el Padre, para orar, para rezar. Quizás a nosotros nos haga falta más a menudo acudir al desierto, buscar la soledad, para pararnos a pensar, a reflexionar sobre temas trascendentales y muy relevantes para nuestra vida interior. Lo que ocurre es que en este mundo eso es complicado, un mundo que nos dirige hacia todo lo contrario, que nos tiene idiotizados con impactos innumerables día tras día, de informaciones, de noticias, de contenidos, que nos hacen distraernos, no de lo importante. Hablando de desierto, hablando de soledad, hablando de recogimiento, nos topamos con la historia de Chester Hanks, uno de los hijos de los actores Tom Hanks y Rita Wilson, casados, por cierto, desde 1988, algo poco común en Hollywood, Tom Hanks, pues, viene una historia familiar y religiosa complicada. Hubo una época en la que su familia, pues, parientes suyos, estaba marcados por el catolicismo, otros por el mormonismo, otros por el protestantismo. Pero Rita, su mujer, a sus hijos quiso asegurarles una educación, que fuera enfocada en la iglesia ortodoxa griega. Lo que ocurre es que, con 17 años, Chester Hanks, el protagonista de esta historia, estaba en una edad rebelde, ¿no? Se proclamaba ateo, se comportaba muy mal, estaba enfadado con el mundo, y sus padres decidieron llevarle a un campamento de 12 semanas, 3 meses, en Uta. Él se fue ahí, y fijaos que este joven, tiene 30 y pico años ahora mismo, concedió una entrevista a un podcast, pues, hace 3 años aproximadamente, contando su experiencia. Este hombre, desde los 16 años hasta los 24, estuvo enganchado a las drogas y al alcohol. Y fijaos lo que dice, afirma que ninguna experiencia que llegó a tener durante esos años con las drogas, se asemeja a lo que experimentó en ese campamento. Una experiencia que tuvo ahí, durante esos días, un día en concreto, en el cual su vida cambiaría para siempre. De ser ateo completamente, de rebelarse contra el mundo, contra sus padres, contra todo, a abrazar a Dios, literalmente. Él mismo, amigos, relata su propia experiencia mística. Y fue, en ese campamento, uno de esos días, él se sube a un risco y contempla, desde las alturas, el lugar donde han estado durante todo ese tiempo. Un lugar aburrido, un lugar aburrido, monótono, pero que visto desde arriba, él se da cuenta de la belleza del entorno, de la armonía que hay ahí, de la atmósfera que se respira de paz, justo lo que él necesitaba. Y es entonces, cuando miraba a su alrededor, lo cuenta aquí, textualmente, entrecomillado, y dice, La emoción me abrumaba tanto, sentí como si me tocara la mano de Dios. Fue en ese momento que Dios se me reveló. Toda esa ira, y ese odio, y ese resentimiento, desaparecieron de mi interior. Se dieron completamente la vuelta. Se convirtieron en simplemente esperanza infinita, gratitud, paz y amor. Cambió de golpe así. Así lo explica Seth Hanks. Un ateo, que se encontró con Dios en mitad de la naturaleza. Que experimentó el tacto de Dios, se puede decir. Y que eso le hizo ver, que no estaba yendo por el camino correcto. Las drogas, el alcohol, le iban a llevar al abismo. Dios le hizo ver, amigos, que la vida tiene un sentido. Que estamos aquí por algo. Y que cuando morimos, es para vivir. Para vivir, para vivir en plenitud. Pero para eso, hay que ganárselo aquí en la tierra. Y por eso quizás, las experiencias místicas, lejos de lo que podamos pensar, son algo más comunes de lo que creemos. Porque al final es la manera en la que Dios se muestra en las almas. Almas, muchas de ellas, ojo, que están desencaminadas, que están perdidas. Esa oveja que se pierde, como en el Evangelio. Y que va el pastor ahí. Deja a las otras tantas. Y va por Aquilla, que se ha extraviado. El hijo pródigo también. El padre. Que, viendo el arrepentimiento de su hijo, le abraza, le perdona. Le da una segunda oportunidad. Eso es lo que hizo Dios con Chester Hanks. Es lo que hace Dios con cada uno de nosotros cuando nos hincamos de rodillas en el confesionario y pedimos perdón de corazón. Una y otra vez. Da igual si es el mismo pecado. Si realmente estamos arrepentidos. Tenemos ese dolor de los pecados. Dios entonces nos acoge con su infinita bondad. Y nos da la fuerza también para seguir adelante. para seguir luchando. Porque la vida es eso. Seguir luchando. A raíz de esto, algo muy interesante. En 1974, un estudio de sociólogo y sacerdote Andrew Greley consistía en preguntar a casi 1500 personas la siguiente pregunta. ¿Alguna vez ha sentido que estuviera usted muy cerca de una poderosa fuerza espiritual que parecía sacarle a usted de sí mismo? En 1974, ante esta pregunta, un 35% decía que sí. Y un 17% decía que lo había vivido varias veces. Este sacerdote, Andrew Greley, repitió la encuesta 14 años más tarde, en 1987, en un estudio Mr. Sims Goes Mainstream en el cual se revelaba que un 43% de la población declaraba que había experimentado una fuerza poderosa espiritual que le había hecho cambiar en un momento determinado su vida, para bien y lógicamente. experiencias positivas que a uno le ayudan no sé, para imitar de un sufrimiento pues buscar el sentido de ese sufrimiento, de una enfermedad, de algo que uno no entiende o no puede, no tiene la capacidad en ese momento de gestionar y que como le pasó a Chester Hanks pues encuentra la fuerza de una manera casi inexplicable, un cambio de vida en cuestión de horas, de minutos incluso, podríamos precisar casi de segundos, un vuelco tremendo, en el interior de una persona hasta el punto de plantearse, replantearse completamente su vida. Experiencias místicas que se dan, personas que alrededor nuestro están y esto lo podemos confirmar, lo que pasa es que hay que estar atentos también. Se dan esas experiencias místicas, esas revelaciones de Dios en cada uno de nosotros. Es bonito esto, amigos, porque a veces nos dejamos llegar por la desesperanza, es lógico, ¿no? La vida de cada uno de nosotros está marcada por el sufrimiento, en mayor o menor medida, ya me entendéis, ¿no? Pero la esperanza que nos queda es que en esta vida estamos de paso y que lo que nos aguarda es algo que no podemos imaginar, ni siquiera, ¿no? Algo que nos tenemos que ganar también a pulso, pero que para ello contamos con la fuerza de Dios. fijaos si no es poco, ¿no? Solo hace falta poner voluntad, esfuerzo, algo de compromiso también, que nos caemos 20 veces, nos volvemos a levantar. De eso se trata, amigos, en la soledad de la noche, en el desierto, nos encontramos con Dios. Hagamos eso. Hasta pronto. Hasta pronto.